Exclusivo FM Yo Que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas con él Y a cada momento Inventaba una excusa Para no creer Lo que hablaban de ti Y esto es Mi robo de vos De tu grupo De tu Delicia Para ti, mi amor Esto, esto, esto Yo Que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas con él Y a cada momento Inventaba una excusa Para no creer Lo que hablaban de ti Pero hoy Me he convencido que en verdad Al verte en una esquina Del brazo Con él Sentí tristeza Y me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Y hoy Y hoy borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tus fotos de mi habitación Y por el camino del éxito Seguimos avanzando Los amigos Y la queja Abrapapa Rinconada Umahuaca Icara Y todo Cucuri Y hoy Y hoy Voy a borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tus fotos de mi habitación Éxito Éxito El domingo El domingo ¡Toma! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Qué, qué, qué! Y la bolsita Y la bolsita Y la bolsita La bolsita La bolsita ¡Las mujeres! Tu papi, tu papi ¡Delicia! Tu papi, tu papi ¡Delicia! Tu papi, tu papi ¡Delicia! Te gusta, te gusta, felicia, tú quieres, tú quieres, felicia Mentirosa, mentirosa, y eso digo yo Mentirosa, mentirosa, en brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazo de otro amor El domingo, el domingo, yo te vi en brazo de otro El domingo, el domingo, con nada más que un otro amor Escucha bien Y para ti Éxitos de Éxitos El domingo, el domingo Yo te vi en brazo de otro El domingo, el domingo Tú andabas con otro amor Tomás Tomás Y para todo mi norte Aquí les va Turco Felicia Estudios Gama Record Hoy Hoy Mañana y siempre En tu corazón En un parquecito Yo te conocí En una banquita En una banquita Un viso Te di En un parquecito Yo te conocí En una banquita Te entregué mi amor En este parquecito Parque del amor Todito Todito Yo te esperaré En un parquecito En un parquecito Parque del amor Todito En un domingo Yo te esperaré Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Bailando Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Bailando En un parquecito En ese parquecito Parque del amor Todito Los domingo Yo te esperaré En ese parquecito Parque del amor Todito Los domingo Yo te esperaré Que te vas a equivocar Ja, ja Ahora sí Somos tu grupo Felicia No déjanos solteros arriba Solteros arriba Eso Solteros arriba Eso Para mi linda gente Penisul Centro Y Norte de Argentina Ahí que va Y quien podrá Quien me podrá curar Las heridas Las heridas Que hay en mi corazón Y la busqué Por aquí Por acá Y no haye Jamás un remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Sanar este dolor Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Y sanar este dolor Solamente un amor Para ti mi amor, chicos de oro Muévete chiquita, muévete, muévete Y las manos arriba, si, si, las manos arriba Turbo Delicia Exclusivo FM Área